bien amigos nos encontramos en la plaza de armas del centro de lima hoy domingo día de la madre del perú 14 de mayo vamos a recorrer esta parte de la capital pero ya está la municipalidad de lima el palacio de gobierno la cátedra de lima el palacio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! Digamos a la plaza... O parque de la Bandera 1, 2, con risa. Voy a tomar. ¿Cómo está? Hay mucha gente, ¿verdad? Hay. 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 ¡Gracias! ¿¡Jajajaja! Jajaja Venga, amigos, amigos, quedamos acá en esta parte en el área de la Unión Lo que es la plaza de armas y se hará el próximo vídeo. ¡Gracias por estar ahí! Pasado en Cerro Paseo